Somos de Uruguay, de Latinoamérica Somos artistas, entre otra cosa Y estamos acá en Bilbao, por suerte Nos reciben acá en este colectivo hermoso Para presentar parte de nuestro trabajo Ahora Oscilaciones, que la creamos en 2015 Pero que por suerte la seguimos haciendo Y entonces viene modificándose en su propio ser Y para nosotros se viene profundizando el trabajo Y se nos aclara cada vez más De qué se trata y por qué la hicimos Como dice Sofía, la obra ha ido cambiando mucho Con la experiencia Porque es una obra que trabaja mucho con la improvisación Trabaja mucho con la cercanía, con el público Con un cuerpo muy potente Desde el punto de vista corporal De generar muchos estados corporales Nos interesa mucho eso de sacar un poco La lejanía que suele tener el público Y poner el público más cerca nuestro Compartir esta intimidad relativa Digamos, que existe en la danza Que existe cuando uno baila Y desnudarnos un poco metafóricamente Con el público Y creo que es un desafío para nosotros También para el público Por nuestra experiencia Porque implica Tener que compartir algo Que no suele ser compartido Y una pulsión que suele estar Muy limitada en la sociedad hoy en día Y que nos parece como una experiencia Muy políticamente rica también De vivir Sí, eso que decía Tiago Como que ponemos en cuerpo A hacer algunas cosas Que no se hacen públicamente Aunque sabemos que la escena Y la ficción de la escena Permite un montón de cosas Que bueno, que la vida privada O pública Que no está enmarcada en el teatro Digamos, no lo permitiría Pero trabajamos mucho con la voz Y la obra tiene sonido Que es el sonido que nosotros hacemos Entonces con ese sonido Muchas veces, bueno Aparecen cosas que remiten a un cuerpo Que no necesariamente es lindo O agradable de ver Sino también que genera como Por momentos No sé, como mínimos rechazos o cosas Porque trabajamos mucho con lo escatológico Con lo primitivo Con el comerse un poco Entonces aparecen cosas Que pueden ser leídas Como un poco Desde lo animal Desde lo agresivo Desde lo violento Pero en realidad Lo que estamos haciendo justamente Es relacionándonos de otras formas Que no sea la romántica Porque no escapamos de ser dos personas Un hombre, una mujer En un dúo Rápidamente se levantan cosas Que no son las que nos interesan Entonces como sabemos que eso está en juego Lo que hacemos es Decir como hay otras formas De relacionarnos Y de poder estar juntos Que sean otras Que nos implican en esa intimidad En ese amor En esa violencia En ese juego El límite de la escena Es el propio cuerpo De la otra persona Que vino Entonces muchas veces Nada, esa cercanía A nosotros Nos informa De lo que está pasando O sea No es solamente Que el otro Expecta O lee O recibe Lo que está pasando Sino que también Nosotros tenemos Hacemos esa tarea Entonces Fue interesante Como darnos cuenta Como primero pensábamos Que teníamos que poner al otro En una situación distinta Y como el poner al otro En una situación distinta Nos puso a nosotros En una situación distinta Entonces nosotros también Podemos sentir Lo que el público Está sintiendo Entonces eso Nos pareció interesante Nada Como empezás por un lado Y después te das cuenta Que el modificado La modificada Somos nosotras Y eso está bueno